Bueno, soy Daniela Pauletti y quien me acompaña es Atahualpa Bucchulu y vamos a hacer una canción de Aníbal Zampallo que se llama Abre los ojos amor Abre los ojos amor y oye del agua el arpegio el sonoro sortilegio del río madrugador la majestad y esplendor del clavel en su belleza encendiendo la floresta su diamantino candor Abre los ojos amor al mágico azul del lino al palmar junto al camino de empenachado verdor mira como el labrador siembra el vuelo en las estrellas su esperanza mientras deja por si mienta el corazón vamos a remar que corriente arriba se enfrenta la vida con la adversidad rememos amor que la zafra llama abrir la picada de un mundo mejor de un mundo mejor abre los ojos amor y escucha el canto del agua con la luz el alborada el río canta mejor en la cascada el rumor se tiñe de miel dorada y en el vuelo de las garzas se fuga el corazón abre los ojos amor oye al sabia que responde en la espesura del monte al reto del cardenal cuando el violín del sausal troca en acordés la brisa y en azúcar la sonrisa del sol en el naranjal vamos a remar que corriente arriba se enfrenta la vida con la adversidad rememos amor que la zafra llama abrir la picada de un mundo mejor vamos a remar que corriente arriba se enfrenta la vida con la adversidad rememos amor que la zafra llama abrir la picada de un mundo mejor de un mundo mejor